Value Investing FM, episodio 150 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tenés a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de la Ciel de Anubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en Godás Research.com Y esta semana tenemos, como siempre, nuestro resumen del mes, del mes de noviembre. Y como siempre, ¡WARNING! Bueno, el warning de este mes es porque mi madre tiene una perfumería y en breve se jubila, en un año y pico, y tiene, pues, stock de perfumes que se va a tener que deshacer de ellos en el futuro. Y, bueno, el plan, yo es lo que le comenté, es que lo iba a anunciar y vamos a hacer una hoja de Excel, una tabla, con todo lo que hay para vender a precios de derribo. Que serán, pues, de marcas tipo Paco Rabán, Jesús del Pozo, Duende, por ejemplo, Vittorio y Luquino, Davidoff, Tabac, Cacharel, bueno, etcétera, etcétera. No sé los que van a ser, lo vamos a hacer esta semana, pero si a alguien le interesa que le mandemos las ofertas, la idea es que sea al por mayor, o sea, que si te gustan, pues, si compras tres, te salga muy barato, a precio de derribo. Y, bueno, pues, daré más información de aquí en el futuro y a los primeros, a los primeros interesados, se les mandará el primero y serán los primeros en aprovechar las ofertas, porque, bueno, van a ser limitadas hasta deshacerse el stock. Dicho eso, Adrián, empezamos, ¿te parece? No. No. ¿Quieres hacer otro warning? No. ¿Quieres descansar ya? ¿Quieres ir a...? Sí, me voy a tomar un café ahora. Vamos allá. Paco, ¿qué has hecho este mes? Bueno, primero voy a decir lo que no he hecho, que es dormir mucho. Este mes ha sido de poco dormir, pocos días he llegado a las siete horas, aunque a veces he hecho jornadas de recuperación echando una siesta, que no es común en mí lo de las siestas. Y, bueno, en fin, ¿qué lo necesito? Necesito dormir más, pero, bueno, es algo temporal. Con un bebé pequeño, pues, la cosa se complica. También, ¿qué más? He estado en el evento numismático del sábado 28, aunque llegué algo tarde. Adrián, ¿tú también? ¿Qué tal lo pasaste? Yo muy bien, como siempre, la verdad. Estos eventos están muy bien, la verdad. Y el formato a mí me tiene fascinado. A mí me recuerda, a ver, con sus diferencias, al evento de Value Investing FM. Más que nada por la comunidad, por cómo es, cómo se hablaba, el buen rollo. Yo, no sé, me gustó mucho, la verdad. Es lo mismo, pero aplicado a la numismática, claro. Pero, no sé, está interesante. Incluso había debates que yo me metía sin tener ni idea y que me parecían muy interesantes. Que, además, ahora creo áreas de debate, bueno, creo una estructura, asuntos a debatir, que yo, sin tener ni idea, lo escuché y decía, interesante. Porque, bueno, la numismática es parte, buena, buena parte, o sea, historia, parte de economía. Bueno, me parece muy interesante. Y sigo aprendiendo sobre este tema. Poco a poco, como un hobby, pero está muy bien. Y muy bien la comunidad, todo lo que hace Adolfo. Es que si te pones a ver el tema de las monedas, el entorno, la cultura de la época que se acuñó para ir a la guerra contra no sé quién. Y él tiene este símbolo en la moneda porque representaba el Senado y pasó luego no sé qué. O sea, es... Le puedes meter... Bueno, o sea, hay estudios que es que... O sea, hay libros tan concretos de cosas tan concretas que a mí me deja fascinado esta industria. Por ejemplo, libros sobre la acuñación de no sé qué emperador romano entre tal y tal año. Y ahí tienes, toma, 200 páginas. Solo hablando de una cosa súper concreta. Pues que a mí lo que más me gusta de la numismática y del coleccionismo es los precios. O sea, cómo evolucionan los precios, por qué, depende de la escasez, de la calidad. Todo este tema de precios me encanta. En general, de la economía. Y de este nicho más todavía, por todo lo que comentas. Porque es, eso, gestión de precios en productos limitados, pero con diferentes detalles. Cómo lo valora el mercado, cómo evoluciona la valoración del mercado de ciertas características. Lo mismo pasa con cartas Magic y cosas así. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Además, ¿qué he hecho? Black Friday. Lo he aprovechado para comprar cosas de bebés. Un asiento para el coche nuevo. Más de bebé mayor. Bebé de siete meses, pero bueno, que dure varios años. Dodotis, un montón de dodotis. Tiraos de precios, hay que aprovecharlo. Una trona para comer, potitos, bueno, pues he aprovechado. O sea, cosas que iba a tener que comprar igual, pues comprar muchas al por mayor y más baratas, ahorrando. Es lo que he hecho, básicamente. Una estantería llena, ¿no? De potitos ahora. Exactamente. Y cajas de dodotis por casa. También, lo que comenté el mes pasado sobre la ineficiencia en el mercado, que esto lo comenté en Academia de Inversión, de que a veces encontramos ineficiencias en mercados diferentes a la bolsa. Y en este caso, yo lo encontré en el mercado de las apuestas. Que esto me influyó bastante. Un profesor de, bueno, era de derivados, pero él era doctor en estadística, que me dio en el máster en Dublín, que él se hizo rico apostando en carreras de caballos. Pero no apostando quién era el ganador. Normalmente apostando quién quedaba de tercero o cuarto. Que en esos mercados solía haber ineficiencias bastante grandes en esos puestos. Y se hizo rico con eso. Y yo vi esta ineficiencia en las elecciones estadounidenses. ¿Por qué? Porque se pagaba a 1,17 si Joe Jorgensen, que era la candidata del Partido Libertario, quedaba tercera. Y yo lo veía bastante claro. Porque segunda no iba a quedar. Y básicamente lo que había que mirar era el tercer y cuarto puesto. Muy mal. O sea, muy mal no. Es que era casi imposible que el Green Party le adelantase. Porque además, en algunos estados clave no podía estar. Que eso benefició bastante a Biden, por cierto. Que no pudo estar, por ejemplo, en Wisconsin o Pennsylvania. El Green Party. Y de hecho, algunos beneficiarios del Partido Republicano pagan bastante al Green Party para que le robe votos al Partido Demócrata. Bueno, interesante todo esto. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que gané un 16,6% en poco tiempo con esta ineficiencia. Que estuvo muy bien. La TIR parece muy alta. Yo dije, bueno, pues está muy bien porque lo hago y en 10 días me saco un 16,6%. Está muy, muy bien. ¿Qué pasa? Que todavía no me han pagado los de Betfair. Sigo esperando. Así que la TIR está muy bien. Aunque me la paguen a un año vista. Un 16 en un año. Un 16, 17 en un año está muy bien. De momento pasó un mes. A ver, no pasó tanto. Pero yo esperaba que me lo pagasen antes. Pero bueno, sigo esperando. También ellos son un negocio. Es como el negocio de las aseguradoras. Cobrar rápido y pagar lo más tarde posible. Pues parece que estas empresas de apuestas igual. Porque sigo esperando y aún no he visto nada. A ver, la web esa se cayó continuamente cuando era el día de las elecciones del día después. O sea que... De hecho creo que decía que habían batido volumen de transacciones ese día. No, pero no es la que dices tú, ¿eh? Esta es Betfair. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Tú le metiste... Sí, 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 sí. Hostia, pues Betfair me extraña porque es enorme. No, es que no es que esté caída. Es que para mí que lo hacen a propósito. Para pagarte lo más tarde posible y financiarse en base a eso. Pues también, sí, sí. Igual que las aseguradoras. O sea, las aseguradoras te pagan tarde no por burocracia. Si no, para quedarse ya es el dinero lo máximo posible. Ah, pues entonces es como el gobierno, Paco. Como el gobierno, exactamente. O sea, no es en plan, uy, qué lento es, uy, qué despiste, perdona. No, no. Lo hacen a propósito para tener el dinero y mientras puede utilizar el dinero de la gente. Y parece que es también política de Betfair. Eso parece. Por lo menos lo que me da la impresión. Porque de momento muy mal en el pago. Y además, yo y Orguesen me quedo tercera indiscutiblemente. Y bueno, por último, estoy bajando mis objetivos para 2021. No los tengo todavía, pero lo estoy bajando. Tú, Adrián, ¿qué has hecho este último mes? Pues este mes de noviembre, que nos han tenido pues sin hostelería, sin nada, bastante tiempo en casa. Básicamente, cosas de clase y bastante trabajo, la verdad. Tuve bastante cuello de botella ahí durante una semana. Pues me junto como varias cosas de clase que había que entregar, trabajos, algún control y luego varias cosas de mis negocios que estaba haciendo. En pleno, bueno, o sea, varias cosas. En charla de, hice dos charlas con Zona Value. Hay una que está publicada en YouTube, si queréis buscarla. Hicimos los directos. Hicimos, estuve preparando un montón de guías, un montón de cosas para Goddard Research. O sea, tuve ahí un cuello de botella y bastante, bastante trabajo, la verdad. Pero bueno, sin mucha más novedad, la verdad. En noviembre ha sido eso, bastante full trabajo y poco más. Muy bien. ¿Y qué has leído, Paco? ¿Qué has estado leyendo ahora? Bueno, leer, leer. O sea, de aprendizaje he hecho varias cosas, pero de leer, leer. He empezado el libro El pequeño Montessori en casa, que fue un regalo de Carlos Martínez, del podcast Interés Compuesto. Es coluñés, amigo, que le mando también un abrazo porque relacionado con el aprendizaje de criptomonedas, también he estado hablando con él este mes. Y bueno, también recomiendo su podcast Interés Compuesto. Y además está en la selección española de baloncesto 3x3, que es una nueva tendencia. De hecho, ya lo hablamos, Adrián, o el 3x3, que es mucho más, bueno, mucho más dinámico que el baloncesto. Bueno, es algo diferente. O sea, no es que sea mejor o peor, pero es más dinámico y bueno, para algunas cosas puede tener más gancho esta nueva tendencia dentro del baloncesto. Y bueno, hablando de eso, ¿qué más he intentado aprender? Pues tema de criptomonedas. Sigo aprendiendo, llevo meses con ello. Sobre todo Bitcoin, más que nada. Hablo de criptomonedas, pero sobre todo Bitcoin. También he intentado aprender sobre storytelling, sobre liderazgo y sobre SEO, pero en YouTube. SEO en YouTube. Y estos temas es de los que he estado aprendiendo sin leer ningún libro, pero sí intentando aprender de webs, vídeos en YouTube, artículos, hablando con gente, etcétera, etcétera. ¿Tú, Adrián, qué has leído o qué has intentado aprender este mes? Pues he vuelto a leer bastante. Termina el libro de Ape that understood the universe, un libro de biología evolucionista de un gran psicólogo americano. Libro súper interesante. Trata muchos temas de biología, de psicología, cómo se interacciona. Hay muchos conceptos súper interesantes, como por ejemplo la coevolución en ginecultura, y hay varios temas y es súper interesante. Selección ciega, un montón de cosas súper interesantes. Por ejemplo, un detalle que me dejó súper sorprendido, que no lo sabía, es que tolerar la lactosa es lo raro en el ser humano. Sí. Realmente es lo antinatural. Y que todos los mamíferos desarrollan intolerancia a la lactosa después de la infancia. Y que justamente por bastante, no se sabe muy bien por qué, aquí en Europa hubo gente que empezó a tomarla y que tenía eso, el gen que era una mutación, que era lo raro, la mutación que te permitía ser tolerante. Y claro, como te permite tomar proteínas de otra manera, pues en general cuando había época de escasez y tal, pues esa gente se iba sobreviviendo como más. Hasta que los europeos somos el mayor grupo tolerante a la lactosa. Y eso es súper anormal. Y hemos provocado que los gatos europeos también sean tolerantes a la lactosa, muchos de ellos. Y sean solo los gatos europeos. Me parecía un tema, una historia bastante curiosa que comentaba el libro. Lo de los gatos es brutal. Sí, sí. Y es eso. Siempre se dice que a los gatos muchas veces no hay que darles leche. Pues realmente los europeos, muchos sí que pueden, porque los hemos acostumbrado a ello. Y es muy interesante. También he leído La tienda de los sueños, la Everything Store, de la historia de Amazon. Como os podéis imaginar, tampoco cuenta absolutamente nada novedoso. Pero es muy interesante. Sobre todo me llamó mucho la atención la cantidad de proyectos dentro de Amazon, con todos los años que han pasado, la cantidad de proyectos fracasados que lanzaron. Y que... pero que se atrevieron a hacerlo. Lanzaron un montón de proyectos, no iban bien, pero da igual. Iban sacando cosas y claro, entre todas esas, pues acabas dando pelotazos. Como el Kindle o, no sé, el Bandling y sacar Amazon Prime y muchísimas más cosas. Muy, muy interesante, la verdad. Muestra muy bien la cultura interna de la empresa. Y otra cosa que me comentaste de este tema. ¿Dónde estudió? Relacionó con el libro. ¿Dónde estudió Jeff Bezos? Jeff Bezos estudió... Era considerado un chico de altas capacidades y estudió en una escuela de niño, en una escuela Montessori. También los fundadores de Alphabet, por cierto. Entre otros. Creo que... Creo que Zuckerberg también. O sea que, en general ves eso y dices, uy... Debe tener cosas positivas por lo menos. A pensar de forma diferente. Bueno, no te interrumpo, Adrián. ¿Qué más ibas a decir? ¿Algo de latín de tus sueños? ¿O más libros? Más libros. Saudi América. Un libro muy cortito que trata un poco el tema del fracking. Muy, muy bien resumido y la verdad me gustó mucho de cómo todas las piezas, desde el nivel ambiental, como el nivel de rentabilidad, a nivel empresa, a nivel impacto en la sociedad, de dependencia, cómo alteró la geopolítica en Oriente Medio. Y es muy cortito, la verdad que creo que son 120 páginas o una cosa así. Muy bien, la verdad me ha parecido un libro de lo mejor que he leído sobre este tema. Grandes estrategias de Gadis, un profesor de Princeton, que trata así un poco... Es un libro que mezcla historia con cierto componente de visión bastante militar, estratégico, a nivel de pensamiento. Empieza hablando, por ejemplo, cuando Jerjes invadió Grecia, la guerra del Peloponeso, luego habla de Lincoln, o sea, es... Bueno, contrapone Isabel I de Inglaterra con Felipe II, la forma de gestión y de todo. O sea, es muy, muy interesante, la verdad, me parece. La verdad, pues, adoptar ideas muy, muy interesantes y todo permeado con cómo empieza el libro hablando de Isaiah Berlín y el concepto de erizo contra zorro. Ah, sí, mítico. Ya digo, es un libro muy, muy interesante. Y ahora mismo, pues, estoy terminando Intrepid Explorer, que es el libro, la autobiografía, de David Lowell, el mayor explorador de minas y descubridor de minas de todo el siglo XX. Desarrolló el modelo geológico más importante del siglo, los porfili de cobre, y luego lo aplicó y se fue por ahí a dar por todo el mundo y descubrió en total en su vida, descubrió o participó en el descubrimiento en total de 17 minas distintas. No está mal, se dice pronto. Sí, sí. Bueno, también importa no solo la cantidad, sino la calidad de las minas descubiertas. Sí, y la mayoría de esas, pues muchas, hay algunas que están funcionando a día de hoy y alguna, por ejemplo, se la compró a Barrick. Y bueno, fue absolutamente espectacular todo lo que descubrió. Muchos de estos puestos enormes de cobre y oro en Perú, en Chile, descubrió también en Arizona e incluso alguno en Filipinas. O sea, verdaderamente increíble lo de este señor. Además, el tío es un cowboy, te cuenta unas historias y tiene una forma de narración bastante campechana, por así decirlo. Bueno, de hecho, la primera imagen que te aparece en el libro, abres el libro y lo primero que ves es él, así, delante de un helicóptero, con un sombrero de cowboy. Bueno, es increíble. ¿Algo más o seguimos con la curiosidad del mes? Que te toca a ti este mes, por cierto. Nada, pues así lo dejamos y vamos allá con la curiosidad. Y la curiosidad del mes es, no sé si tú la sabes, Paco, que lo de que la gente pensaba que la Tierra era plana en la Edad Media es mentira. Sí, sí, lo sabía. Tú lo sabías, vale, porque eres una persona inteligente. Yo lo descubrí... Bueno, no, no inteligente, pero bueno, he leído bastante. Y sí, me gustan este tipo de curiosidades y de temas de la historia, pero sí, lo sabía. Esto creo que lo leí, de hecho, en Reddit. Me cuadra, me cuadra. O sea, pero lo descubrí, o sea, lo sé, pero lo descubrí igual hace un par de años. O sea, que tampoco lo sé desde siempre. Y la mayoría de la gente no es consciente de esto, curiosamente. Yo no lo era. Es que yo creo que lo descubrí tampoco hace mucho. Yo creo que fue a principios de año o así. Tampoco lo sabía. Y es que parece ser que viene... El mito surgió en el siglo XIX varios autores discutiendo sobre el tema de la Iglesia versus ciencia y que ahí empezó a surgir el mito en Inglaterra, pero es absolutamente falso. De hecho, por ejemplo, Eratóstenes, el geógrafo de Alejandro Magno, ya calculó el diámetro de la Tierra. Y los pensadores e intelectuales árabes también lo hicieron en la Edad Media. Ya calculaban... Se dan cuenta de que había una inclinación. O sea, ya era muy, muy sabido de que la Tierra era una esfera. Y fue por eso también que los reyes de Castilla se animaron a financiar a Cristóbal Colón para llegar a América, claro, confiando en que era una esfera y dar así la vuelta. Y es una cosa que me parece súper interesante porque la mayoría de la... Yo cuando lo descubrí me quedé súper estuneado, me quedé bloqueado. Sí, sí, yo igual. Pero luego cuando te lo explica, pues ves que sí, claro, que se sabía eso desde Grecia, en Egipto, en Bagdad, que era, digamos, el... Pues yo qué sé, cómo decir, el Nueva York en el siglo X, el centro del mundo. Bueno, que ahora ya no sé si sea Nueva York o qué será. Estaba moviéndose los centros de poder, pero digamos que el centro de poder de inteligencia, de ciencia en el mundo era Bagdad, hace unos mil años. Y sí, todos lo sabían. Lo que pasa es que nosotros no sabemos que lo sabían por todos esos falsos mitos. Sí, sí. Yo hasta hace poco no lo sabía tampoco. Sí, sí. Muy buena curiosidad. Totalmente, ¿eh? Y pasamos a hablar de nuestros proyectos. ¿Qué tal los tuyos, Paco? Bueno, pues yo, en primer lugar, en Academia Inversión seguimos haciendo correcciones en la web a nivel de experiencia de usuario con la agencia Buena Manera. Si veis algún cambio en la web vais a ver que es por esto. Por ejemplo, el tema, como curiosidad, temas que han analizado es que los usuarios flipan un poco, por decirlo de esta forma, porque me ven de diferentes formas. O sea, me ven, no saben la edad que tengo, porque me ven en unas fotos sin barba, en otras con barba. Claro, no parezco casi ni la misma persona. Y eso da como una especie de falta de consistencia, de marca personal. Que parece una tontería, porque claro, soy yo. Pero como son en diferentes momentos, con diferentes tamaños de barba, queda raro. Aunque no, yo claro, yo no lo percibo. Pero analizando estas cosas, se perciben. Y bueno, más cosas, más técnicas a optimizar. Pero entre otras, esas. Por ejemplo, como curiosidad. También en la formación avanzada, ¿qué ha habido? Pues hemos subido un análisis de, bueno, no sé cómo se dice, venos o vinos, por ser disuades. Muy interesante la empresa japonesa. Nada que ver con las empresas japonesas Deep Value. Muy interesante. También una sesión de preguntas y respuestas. Adrián, contigo. Que la hicimos para los alumnos de Cade de Inversión y para los de Goda Research. También he empezado el curso de Toma de Decisiones, con la primera y la segunda parte. Muy interesante, que aportará muchísimo valor, estoy seguro. Y también he anunciado un directo de Ideas de Inversión, que será este domingo. Lo daré yo este domingo. Y el domingo que viene, uno con Dani Tello. Que le mandamos un abrazo desde aquí. Y por último, también me estoy planteando los objetivos de cara a 2021 para que mi inversión. Y uno de ellos va a ser lo que he estado haciendo, de optimización tecnológica de la web. Esto lo he hablado con Luis, que me lleva a la informática, que es un fenómeno. Y estamos mirando cómo hacer que, bueno, estamos ya en 2021. La web lleva muchos años, pues optimizarla tecnológicamente. Y también, algo dentro de la formación avanzada, es sacar el potencial de la comunidad. Para que haya más colaboración, porque la gente que está dentro es gente de muchísimo potencial, que sabe mucho de muchas cosas. Pues pensar cómo sacar este potencial de la comunidad de alumnos de cara a inversión, que es altísimo. Y esos van a ser mis objetivos de cara a 2021. En Ortega y Lodeiro, esto ya lo comenté el mes pasado, que estábamos mirando cómo hacer a medida que aumentaba la carga de trabajo. Y tenemos ya formado un equipo de colaboradores. Luis, que bueno, lleva años conmigo en la Academia de Inversión para partes técnicas. Anxo, otra persona también de aquí relacionada con aspectos técnicos. Nosotros, Iria, que trabajó varios años en la agencia EFE para temas más de reacción, de copywriting. FINA, que nos ayuda en temas más del día a día, de llevar los procesos. Y Rodri, que también lleva con nosotros ayudándonos tiempo en temas de diseño. Y bueno, vamos poco a poco creando una red de colaboradores para que podamos seguir creciendo. Tenemos nuevos proyectos que nos ilusionan mucho y, en fin, que estamos muy contentos con todo y cómo ha ido este año. Y por último, en el podcast, Adrián. Vamos a decirlo. Ha sucedido. Te lo dije, Paco. Te lo dije. Me encanta que los planes salgan bien. Exacto. Hemos llegado a los 10.000. Justos, justos. Pero hemos llegado a los 10.000. Por cierto, gracias a Emérito, que arrasó. Más de 14.000 escuchas el podcast. O sea que, muy, muy bien. Hemos llegado. Ha sido el único que ha pasado a los 10.000. Digamos que ha sido el que ha subido la media. El resto han estado en 9.000 y pico. El de alto riesgo casi ha llegado a 9.900. O sea que es posible que llegue estos últimos días. O sea, estamos grabando el viernes. Igual el domingo ya llega a los 10.000. O sea que, muy bien. Me llamaba loco. Sí, sí. Como diría Andrés Montes. La vida puede ser maravillosa. Qué grande era. Y nada más. Adrián, ¿tú qué tal? ¿Qué tal en tus proyectos? ¿Qué ha pasado? En Godash Academy, Godash Research, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la verdad, maravillosamente. En Godash Academy tenemos ahora un nuevo colaborador. Que es Albert. Que ya lo conocéis del podcast By the Deep y de análisis de inversión. Que va a comenzar a colaborar en Godash Academy. Su primer vídeo es el hombre de hielo, Iceman. Y que de vez en cuando, pues, publicará también. Seguirá publicando algunos vídeos. Muy interesante. Ese lo escuché. El del hombre de hielo. Brutal, brutal la historia. Sí, la verdad. La verdad, muy loca. La revista de Maratón. Toda la importancia, paradigma que tiene. Esa es una de las batallas más míticas de la historia en Grecia. Y también, pues, el libro de Bezos en la tienda de los sueños. En Godash Research, pues, decir que con la oferta de Black Friday ya hay más de 200 picapiedras en el club. ¡Guau! Increíble. Espera, espera. Que esto merece... Una explosión. Una explosión. Vale. Pensé que ibas a poner... No sé qué podías poner, pero una explosión así, pum, no me lo esperaba. Pues sí, es que lo merece. Joder, es que 200 es una animalada. Es una animalada teniendo en cuenta que empezamos en junio, ¿no? Junio-julio. Pues no, de acuerdo, pero sí, por ahí debe ser. Bueno, a mediados, principios, no sé si poco antes o poco después, pero sí, por ahí. Muy, muy bien. Y además, de hecho, estamos diciendo, ¿cuánta gente entrará en Godash Research? Paco era el conservador, Lucía era la que más se lanzaba y al final da igual. La que más acercó Lucía fue, o sea, fue Lucía, pero porque dijo ya el más alto. O sea, que sí. Y se pasó bastante. Entraron, creo que fue 40, 43 personas o algo así. Creo que sí, por ahí. Algo así, más o menos. O sea, encantadísimo. Se ve que de verdad os interesa esto y yo encantado. Y este mes pues he seguido subiendo varias newsletters, una guía sobre invertir en royalties. Hicimos el análisis en directo de un proyecto en Perú y también el análisis profundo de una idea de un proyecto que me encanta en una commodity que me fascina en Asia. Y seguirá habiendo muchas cositas. Ahora, en diciembre yo os digo que va a salir una checklist, un análisis de una hora, a donde estoy hablando de una hora entera de una commodity. Bueno, increíble todo lo que se viene. Muy bien, así me gusta. Y para terminar, Adrián, ¿qué te parece si vamos con las noticias del mes y nos hablas de las infranoticias, las noticias del subsuelo? Esas mismas. ¿Qué noticias ha habido este mes? Pues ha habido cosas bastante curiosas, como por ejemplo el fin de Argyll, la mayor mina de diamantes del planeta, de Río Tinto, en Australia, pues se ha terminado. Han decidido ya que se acabaron las reservas y comienza la rehabilitación del sitio. La fusión de Teranga y Endeavor, formando uno de los mayores productores de oro del mundo, creo que será como el casi, no llega al top 10, pero va a ser de la senior así bastante grande, produciendo más de un millón de onzas al año. Siguen las quiebras en litio, como Altura Minerals. No sé si esto ya lo comenté en el mes pasado, que en el litio quebrar es bullish. No sé si eso lo había comentado en algún podcast, que es que me deja fascinado. De verdad, el sector del litio es increíble. Hay quiebras, pero la gente sigue optimista. Y quiebra y no pasa nada. Ya hay tres empresas que quieren comprarla. Es, de verdad, asombroso lo de esa industria. Es que puede caer un meteorito y siguen siendo optimistas. Es increíble. También ha salido el Resource Estimate del tercer activo que compró Mineral Amos, de Cerro del Oro. Y tal como habíamos dicho aquí, Paco, algo que se llama Cerro del Oro, ¿qué significa? Que suele haber bastante oro por ahí, ¿no? Exactamente. Y ha superado las expectativas y hay 630.000 onzas de oro. En total, ha pagado, entonces, Mineral Amos, 8 dólares la onza. Bien, bien. Buen precio. Buen precio. Eso sí que es Black Friday. Eso sí que fue Black Friday. Y ojo, esto es sin explorar nada, ¿eh? O sea, y al explorar seguramente hay más. Y han pagado 8 dólares la onza. O sea, cualquier exploradora con un depósito enano te está a 25, a 30, a 50, a 100. O sea, esto sí que es comprar de rebajas, ¿eh? En DAG we trust. Nah, es que con gente así, mi madre. Es que inviertes en minas que da gusto, ¿eh? Tal cual. ¿Y qué más? Pues tenemos una casi guerra civil en Etiopía. Además, justamente, un explorador que a mí me encanta, que es Sunpik Metals. Tiene unos terrenos allí chulísimos para explorar oro. Pues nada, justamente estalló la guerra civil ahí, en la región donde están ellos. Miren, que tienen mala suerte. Nicaragua queda hecho unos zorros porque hubo un huracán tremendo que arrasó con Centroamérica y justo el corazón del huracán se cebó en Nicaragua. Todas las minas, bueno, muchísima gente desplazada. Además, ya os podéis imaginar cómo son las construcciones en Centroamérica. O sea, unos verdaderos desastres se han visto por ahí. Luego, Paco, una empresa que a ti te duele. Que está agafada. Sí, sí, sí. A ver, tengo menos de un 1%, pero bueno. A ver, yo la descubrí gracias a ti. Sí, tenía muy buena pinta, pero cuando en minas empieza a estar agafado, mal asunto, mal asunto. Porque luego te vienen una tras otra. Y es que Regulus está agafada. Es una de las mejores empresas, de los mejores proyectos de cobre que hay por el mundo. Y es que están agafados. Primero, hay retrasos para conseguir los permisos, para explorar. Pueden explorar. Exploran algo. Se queda, pues llega diciembre, se quedan sin cash. La acción cae. Tienen que ampliar a unos precios horribles. Pero dicen, ampliamos poco, sacamos unos drills y volvemos a ampliar un poco más en 6 meses. Bueno, ¿qué pasó, claro, al comenzar el año? Pues una pandemia mundial que se ceba especialmente con Perú. Hay que parar todo. Hay que volver a ampliar. Ahí hacen un deal con Cisco para estructurar varias royalties en todos los terrenos. Parece que por fin la cosa vuelve a funcionar. Empieza que hacerlo. Sacan dos drills. ¿Y qué pasa? Pues vienen los hippies. Y que el agua en un lago, a no sé cuántos kilómetros, el agua sale de color. Entonces que igual es Régulo que con los taladros se está moviendo algo. Pues nada, otra vez a pararlo. Bueno, también hay que decir que se metió ese día una hostia, pero no sé si fue del 17% o algo así. Pero bueno, ya lo recuperó incluso con creces. No sé si lo has visto. Pues no estoy seguro si ya había... No sabía que había recuperado así también. A ver, pues yo creo que sí, ¿eh? Tú no tienes nada de Régulus a día de hoy. Yo no. Ahora mismo no. Vamos a ver. Ah, pues bueno, no todo, ¿eh? No, no, no. No, bueno, casi. Sí, sí, le falta un poco. Sí. No, a ver, es que fue... Es que es que pobrecito. Sí, a ver, lleva un más 25% desde mínimos. Pero sí, aún le queda un poco para recuperar. O sea, no desde máximos, pero sí de la leche esta. Es que mira que tiene muy, muy mala suerte, ¿eh? La verdad, a mí me da mucha pena. Espero que les vaya bien. Sí, a ver, yo voy ganando dinero, pero eso. Podría haber ido mucho mejor. O sea, es lo bueno de comprar barato. Que te sale todo mal y aún así ganas dinero. Porque es lo que dices tú, que el proyecto este es impresionante. Pero bueno, si te salen gafados, pues es lo que hay. Y por último, si queréis un short, este es maravilloso. Northern Dynasty, el cuerpo de ingenieros del ejército, da carpetazo a Pebble y dice esto no se monta, esto dañaría el medio ambiente, no se monta. La acción se hizo un menos 50 ese día, siguió cayendo y para mí vale 180 millones más de lo que vale realmente, que es cero. Además es un proyecto que los demócratas lo bloquearon con Obama. Los republicanos tampoco lo quieren, porque está en una zona rollo de salmones y cosas donde los republicanos ricachones van a pescar. Entonces nadie lo quiere. Es que literalmente nadie lo quiere. Y si no ha salido ahora con Trump, es que es imposible que salga nunca. Y de hecho ya digo, no entiendo cómo solo cayó, cómo ha caído tampoco. Es que esto vale cero, pero absolutamente cero. Así que ya lo sabéis, niños. No montéis minas al lado de granjas de salmones. Bueno, pues pasamos a la superficie. ¿O quieres decir algo más del subsuelo? Ya estoy contento, ya me quedé contento así. Bueno, pues en la superficie el virus está remontando. Ha remontado con respecto al mes anterior, se ha vuelto a acelerar. Toma. Sobre todo en Occidente. En Estados Unidos, Acción de Gracias ha sido un desastre absoluto. Nadie esperaba eso, ¿eh? Ya, nadie lo esperaba. Bueno, pues así está. O sea, están en máximos los hospitales de capacidad. O sea, mínimos, digamos que están hasta arriba, por decirlo, para no crear confusión. También, algo que no hemos comentado. Que esto no lo sabíamos en el anterior resumen del mes. Pero supongo que ya lo sabréis. Que parece que Biden ha ganado las elecciones. Y que no hay guerra civil de momento. Curiosamente, esto es lo más curioso. ¿Qué pensaba el mercado que iba a pasar? Después de que se subiera... Bueno, que saliesen los resultados de las elecciones. Pues más del 50% pensaba que iban a caer. Y que aproximadamente un 30% decían que nada. Y menos, o sea, que se iban a caer más o menos igual los mercados. Y solo menos del 20% pensaba que iban a subir. El resultado. Unas subidas brutales desde las elecciones. Debe ser porque no hay guerra civil. No lo sé. Pero es que es una animalada absoluta. O sea, todo lo de este año es una animalada absoluta. Vamos a dar aquí varios datos. Pero es que por todos lados. Es espectacular todo lo que pasa. Sí, sí. Y es que, a ver, ahora la gente lo intenta racionalizar diciendo que... Es como que al ser el Congreso demócrata, el Senado republicano va a estar dividido. Entonces no se van a poder sacar subidas de impuestos. Entonces, lo que es positivo. Entonces, claro, que el gobierno bloqueado es positivo. Bueno, uno puede racionalizar siempre lo que uno quiera. Es lo que comentamos aquí muchas veces. Lo que dices tú siempre. Que la narrativa sigue a los precios. Es decir, sube algo. Pues no pasa nada. Siempre habrá economistas o financieros explicando el motivo. Si cae, también. No pasa nada. O sea, todo es racionalizable. Y punto. Aunque yo no lo veo tan claro. De hecho, estamos en el año de la mayor remontada de la historia. Todos los años, este año, llegó a caer la bolsa estadounidense casi un 34%. Y todos los años que cayó más de esto, más de un 34%, que fueron en el 31, 32, 2008, 37, 29, 30 y 74. En estos años, cayeron más de un 34%. En todos ellos acabó la bolsa en negativo. Pero este año no. Este año, de los años que ha caído más, ha sido el único que acaba, o que, bueno, aún no ha acabado. Ya veremos lo que pasa. Que está en positivo y además con una rentabilidad de doble dígito. Que es impresionante. Las bolsas andan muy calientes, podemos decirlo así. Sobre todo el Nasdaq, que este año, claro, si vemos lo que está haciendo su principal posición en peso, que es Apple, pues lleva un 41%. Una animalada. Todo lo que está haciendo la tecnología. Y hay valoraciones, como la de Snowflake, que está a valoraciones, es que, más o menos, de la burbuja.com. O sea, no digo que esté cara, porque no la he analizado. Igual sí que lo merece. Pero empezamos a ver estas valoraciones y ya empiezan a ver las reglas de tres. Que esto es, para mí, la escribe de las burbujas. Que se dice, claro, si Snowflake está a 171 veces ingresos, aquí hay otra que hace algo similar y está solo a 100 veces ingresos. Entonces está barata. Empiezan a hacer las reglas de tres. Y claro, hay que tener en cuenta que la media histórica son 15 veces beneficios, no ingresos. Los ingresos, la cuenta de resultados es lo que está arriba y el beneficio es lo que está abajo. Después de quitarle todos los gastos, gastos operativos, gastos financieros, impuestos, pues te cae el beneficio. Pues no, aquí son 171 veces ingresos. Y vale más ya hoy de 100.000 millones de dólares. Insisto, no quiero decir que Snowflake esté cara, sino que lo que me preocupa de verdad son las reglas de tres. Que esto es la clave en las burbujas. Es decir, si esto vale 200 veces ingresos, esto está a 100 veces ingresos y está barato. Y esto es lo que pasa en las burbujas. Y no se fijan en la media histórica, que son 15 veces beneficios, sino a cuánto cotiza lo más caro. Entonces, todo lo demás, en base a eso, está barato. ¿Qué más? El Russell 2000 ha tenido el mejor mes de la historia. En noviembre se ha hecho un más 18,4%. En el Russell normalmente están empresas, pues, de menor calidad, digamos. Más endeudadas, empresas industriales, y parece que están remontando. Esto fue la clave, el anuncio de la vacuna. Y lo que hemos denominado aquí, Adrián y yo, es que, ¿cuál es el titular? ¿Qué? La basurilla contraataca. Por ejemplo, IAG, donde está Iberia y British Airways, lleva desde mínimos un más 165%. Eso sí, a pesar de esto, para recuperar lo perdido desde enero, todavía tiene que multiplicar por 4. O sea, todavía le queda. Incluso Telefónica, que parece que no subía nunca, ha subido un 36% desde mínimos. Así que, quien compró en 2007, en máximos de 2007, solo pierde, eso sí, sin contar dividendos, un 83%. Y bueno, si sube otro 700%, ya se pone en máximos de este milenio. No llega a los máximos de la burbuja.com, que está más cara todavía, pero bueno, poco le queda. O sea, que la basurilla contraataca. ¿Qué opinas, Adrián, de cómo están los mercados? Yo creo que se viene una hostia tremenda. Tanto temprano. No sé cuándo, pero un mes de estos algo va a tener que caer, porque esto no puede ser. A ver, yo empiezo a ver que cada vez más gente se empieza a interesar por los mercados. Y eso es una señal de calentamiento. O sea, gente que no se ha interesado en el pasado. A ver, hay gente que sí, tiene la suerte que me pregunta a mí, y yo le explico un poco cómo funciona. El problema es gente que le pregunta al cuñado, y le dice, pues tienes que comprar. Si quieres forrarte, compra NIO, Snowflake, y compra todas las que están, los que han subido más. Y te vas a forrar. Zoom, las que sean. Que no digo que vayan a caer. Lo que pasa es que se están calentando así. Y bueno, como suele pasar en estos casos, lo interesante va a ser cuando empiece a caer y toda esta gente que está comprando y está viendo que todo sube, y que lo está pasando muy bien, cuando vea que todo deja de subir, a ver qué hace. A ver qué hace. En fin, una noticia más, que no está muy relacionada con los mercados, pero a mí me pone muy contento como accionista de Alphabet, es que DeepMind, que es una de las other bets de Google, rompe la baraja en el análisis de la estructura de proteínas, y parece que eso, de cara a la investigación médica, pues es una revolución extrema. No entiendo muy bien las repercusiones, parece que para los expertos esto es la bomba, y para mí como accionista de Alphabet me encanta, porque me encanta que Alphabet siempre da noticias, da sorpresas que son buenas, y además inesperadas. Tú eres accionista de Alphabet, estás todo contento con tus acciones, y de repente te dicen esto, que va a revolucionar la investigación médica. O sea, esto es lo que mola, tener acciones que te dan alegrías inesperadas. En cambio hay otras, las que han subido mucho estas últimas semanas, que de vez en cuando suben, pero no paran de destruir valor a largo plazo. Cada uno, bueno, tiene que pensar dónde se siente más tranquilo. No digo que en la basurilla, pues no tenga sentido de vez en cuando tener algo, cuando hay buenas oportunidades, pero tener buenas empresas, que cuando caigan puedas comprar a saco y te den este tipo de alegrías, no tiene precio. O sí, pero es un valor mucho mayor a las otras. Bueno, Adrián, ¿qué opinas de todo esto? ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres, no sé, hacer algún alegato? Llevamos solo 45 minutos, ¿eh? Increíble. Sí, esto ha sido muy rápido, se ha hecho súper rápido. Sí, hemos ido muy al grano, no hemos divagado nada. No estoy pensando si alguna típica de las mías me pueda soltar. Ah, el otro día en clase hice una presentación en Historia y todos me lo dijeron, que aparte de explorar muy bien, que tengo una voz de radio increíble. Es verdad, sí, ya me lo contaste. Y de hecho el profesor me decía, oye, ¿pero tú tienes algún canal de YouTube o algo de eso? Y digo, bueno, casi. Sí, donde pongo para ir a mis profesores. Sí, por eso no le dije que escuchase el podcast. Por eso no se lo dije. No voy a decir que se enteren que tengo un podcast. Es lo peor literalmente que me podría pasar. Pero sí, tengo voz de voz. Yo creo que es el podcast que me la ha cambiado. Puede ser, puede ser. ¿Qué se hace primero, la voz o el locutor? La voz crea el locutor, el podcast eso. El podcast hace la voz. Vale. Hace el hombre. Muy bien. Bueno, pues parece que este fin de semana no os vamos a dar mucho la vara. Creo que de vez en cuando un programa un poco más corto también viene bien. Podéis reflexionar. Desde aquí los deberes es, tenéis un mes para que termine el año, pensad vuestros objetivos para 2021. Que sean objetivos, medibles, cuantificables, bueno, lo que suele decir de Smart Goals específicos, medibles, alcanzables. ¿Cuál era la R de Smart? A mí no me mires. No me acuerdo. Y T, pues que tengan un tiempo. O sea, queda un mes. O sea, no pongáis el día uno o dos días antes y penséis vuestros objetivos. No, pensadlos bien, pensadlos este mes. Y dentro de un mes, pues a empezar a tope. Y por cierto, ¿habrá ofertas de Coda Research en que haya inversión? Sí, para fin de año. Así que si es uno de vuestros objetivos, aprender a invertir, ya lo sabéis. ¿Habrá, Adrián? Sí, ¿no? Habrá. Pero tened cuidado porque el año que viene los precios van a seguir subiendo. Vale. Buen warning final. Bueno, pues parece que lo dejamos así. No. ¿Algo que añadir? Sí, hay algo que añadir. Acabo de leer de que el CEO de Snowflake se acaba de meter 95 millones en Stock Options, gracias al precio de la acción. Bueno, lo merece. A ver, que esos 95 millones en más de 100.000 millones. Pues nada, un 0,1%. No llegan ni al 0,1% de la capitalización. Ni migajas. Ni migajas, ningún problema. Lo típico que hacemos todos los meses, ¿no? Claro. Eso si lo comparas con la capitalización. Si lo comparas con los ingresos, la cosa cambia bastante. Pero con la capitalización parece muy poco. Depende cómo lo mires. Claro, ahí no hay ningún problema. ¿Algo más que añadir, Adrián? No acentuar. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, que compartas con tus amigos, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.